¡Papí! 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 confiamos en la gente que pasó a mí lo que tengo así me escucho un poco más el retorno porque la verdad que está complicando miren nueva adquisición acá en zona virga para que todos disfrutemos no sólo yo sino también ustedes y barbie cuando recoja las pelotas que se caen y me las traiga de vuelta para que yo pueda seguir jugando bueno ahora sí vamos al unboxing justo barbie lamentablemente se asustó te voy a decir no importa vamos a utilizar la dios a qué mierda me pongo esto vamos a utilizar la nueva adquisición vení barbie no rompa las pelotas por dónde empezar no como están todos ustedes espero que estén pasando bien por lo menos hasta ahora miren barbie te lo hice por vos perdón estoy un poco congestionado hace mucho frío acá en argentina guau otra caja parece una mamushka esto está bien no era tan difícil es una especie de sobre con cartón corrugado si wonder woman aquí lo pueden ver bien del universo oricea atrás tenemos tres personajes que conforman lo que es la liga de la justicia chazar un invitado muy particular a la liga no siempre conforman al grupo original pero cada tanto aparece por lo menos en los cómics flash que ya lo tenemos está por allá arriba y nuestro buen amigo superman vamos a terminar de abrir el blister de la mujer maravilla a bunda luma y no hay nada mejor que hacer es romperlo así directamente y sacar a la bella diana del blister chau blister chau caja vamos a sacarle estas bolitas que tienen acá en los laterales en este caso vamos a tener que usar la tijera y aquí hemos liberado a wonder woman muy linda figura realmente muy linda figura muy buenas articulaciones y varias de ellas muñeca codo hombro cabeza hasta ahí nomás porque tiene el pelo largo que dificulta que su cabeza estira hacia los laterales la pollera es de goma no es plástico duro para que puedan movilizar las piernas muy muy linda figura que podrán ver de 30 centímetros de DC y ahora vamos a traer también las otras figuras que ya teníamos que componían y componen esta colección se ve ahí sigo insistiendo que la cámara está muy alta la voy a bajar un poco bueno ahí se ven demasiadas cosas hay cosas que no deberían darse como por ejemplo y vamos a traer aquí al resto de la colección de figuras articuladas de 30 centímetros del universo DC que conforman la liga de la justicia bueno aquí tenemos a la estrella del día que hicimos el unboxing de wonder woman a nuestro amigo Aquaman superman cyborg flash y bueno de este lado se ve si entra en cámara BANDO aquí tenemos la famosa liga de la justicia no de Smyder sino de Rafa Ale del canal de zona virga increíble increíble haber podido conseguir la colección completa más allá de los demás ahora no entra en cámara porque la bajé tengo bueno tomadita Yassar y 5 alternativas de BANDO con diferentes trajes bueno gente espero que les haya gustado este unboxing de Wonder Woman a mi me encantó el personaje ahora si estoy contento estoy completo porque he terminado esta colección no se si hay muchos más muñecos muchas más figuras de acción de esta colección de DC de 30 centímetros ¿qué es la regla? no se me hace las reglas de 30 centímetros bueno de 31 porque no empieza de cero si 30 centímetros cumplimos el challenge bueno miren un poco más de cerca tiene su cinturón y su lazo lazo de la verdad clásico accesorio de la mujer bueno gente espero que les haya gustado este video unboxing corto no es realmente corto acá en zona virga esperamos también que nos sigan que se suscriban queremos seguir creciendo en este canal Barbie y yo para poder seguir ofreciéndoles más alternativas más temáticas y más videos cuasi entretenidos como este gracias por todos suscríbanse los queremos venir aquí y los saluda Rafaale que tengan un bonito día aquí tenemos a la mujer maravilla y todo el quilombo detrás de ella puede ser foco se ve o no se ve yo si me veo pero me parece que no no es foco con la mujer maravilla ¿qué pasa Brito? que largo ese maullido ven acá me acuerdo cuando hacía los videos con otra cámara ¿no? por supuesto pero sí con este mismo ángulo ¿qué haces ahí? ojo eh me he olvidado de hacer esto show listo adiós gente con otra cámara me he olvidado con otra cámara de hacer esto con otra cámara me he olvidado de hacer esto con otra cámara me he olvidado de hacer esto con otra cámara con otra cámara me he olvidado con otra cámara de hacer esto con otra cámara Gracias por ver el video.